El cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, fue elegido papa, convirtiéndose en el pontífice 266 en la historia de la Iglesia y en el primer latinoamericano sucesor de Pedro. Sancte Romana Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, cuí sibi nomen imposuit Franciscum. Fratelli e Sorelle, Buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. El Papa Francisco nos ha inspirado con su magisterio y testimonio en estos 10 años de pontificado, en especial al pueblo de Dios que peregrina en América Latina y el Caribe, reconociéndolo como pastor que se pone delante, en medio y detrás del rebaño. Su primer gesto como obispo de Roma fue pedir la bendición del pueblo. Quería dar la bendición, pero primero voy a pedir un favor. Prima que el vescovo bendiga el pueblo, voy a pedir que vos pregáis al Señor porque me bendiga la bendición del pueblo, pediendo la bendición por su Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi sudime. Sus encíclicas, cartas y exhortaciones apostólicas han delineado un camino, abriendo nuevos horizontes de acción pastoral para una iglesia en salida a las periferias geográficas y existenciales, pobre para los pobres, misericordiosa y sinodal, convocando al santo pueblo de Dios a vivir la alegría del Evangelio, como hermanos y hermanas, asumiendo nuestra responsabilidad con el cuidado de la casa común. La celebración de los 10 años del pontificado del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, es motivo de gran alegría para la iglesia de nuestro continente latinoamericano y caribeño. Un Papa que en Evangelii Gaudium recoge los puntos fundamentales de la Conferencia General de Aparecida, en la cual muestra el programa del camino sinodal. El Papa Francisco nos ha inspirado a retomar Aparecida en la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, sugerida por él mismo como algo inédito, la cual se ha constituido progresivamente en una escuela de sinodalidad y referencia para la iglesia universal, y así poder transitar en el proceso del sínodo sobre la sinodalidad, movidos por la comunión, la participación y la misión bajo la guía del Espíritu Santo. Desde el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAN, agradecemos al Papa Francisco también su orientación y apoyo para llevar a cabo la renovación y reestructuración pastoral, los nuevos Estatutos del CELAN, la culminación de la nueva sede y el proceso sinodal en las cuatro regiones, CAMEX, Centroamérica y México, Caribe, Región Bolivariana y Cono Sur. Agradezco también al Santo Padre el haber confiado el Fondo Popular Un Progreso al CELAN para ayudar a las comunidades indígenas, afrodescendientes y comunidades más vulnerables. Tres inspiraciones del Papa Francisco para la Escuela Católica de América. Uno, aprender a cuidar la casa común. Dos, aprender a vivir como hermanos y hermanas. Tres, aprender a construir un mundo distinto. Esas son las inspiraciones que la Escuela Católica de América tiene en su proyecto educativo y que el Papa Francisco nos ha animado, nos ha motivado y nos empuja a llevar adelante. El Magisterio del Papa Francisco ha inspirado nuestra misión educativa en la Escuela Católica, sobre todo desde lo que ha sido el lanzamiento del Pacto Educativo Global, uniendo fuerzas, formando a nuestros educadores y buscando los mejores recursos a favor de una educación más humana, más evangélica. En Educal, el Papa Francisco nos ha inspirado a tener una mirada más solidaria y colaborativa al transitar este camino de fraternidad universitaria continental. Con él hemos sido capaces de reconocer nuestras diferencias, pero rescatar nuestra impronta identidad católica. Consideramos que su mirada sobre el rol de las universidades en el mundo implica para nosotros un fuerte recordatorio sobre la misión y la visión de nuestras instituciones y el sentido de lo que hacemos todos los días. Educar es siempre un acto de esperanza. Tomamos sus palabras como lema y guía. Compartimos el sentido de esta frase que nos interpela, nos impulsa y ayuda a ser universidades más atentas socialmente, capaces de ser más abiertas e incluyentes, mantener una escucha activa hacia el entorno y establecer mecanismos de diálogo constructivo. Te agradecemos que hayas pronunciado para nosotros durante estos 10 años palabras que nos motivan a ser para el Reino, a vivir desde la centralidad en Jesús, desde los valores del Evangelio y con conciencia de que somos llamados, de que estamos invitados a ser discípulos en misión. Te agradecemos que nos animes a asumir la formación para ser mejores testigos, que nos recuerdes la llamada a ser una iglesia en salida, a salir de esos nidos que nos contienen, de esas zonas de confort y de parálisis para poder realmente ser una vida religiosa itinerante, inserta, misionera, capaz de ir a esas fronteras sociales y existenciales, geográficas, en las que se está necesitando de una presencia amiga, auténtica, creíble, pero sobre todo portadora del mensaje de Jesús. Gracias Papa Francisco por invitarnos a caminar con otros, a vivir desde el espíritu de la sinodalidad, a abrazar la interculturalidad, a recordar que la riqueza radica en la posibilidad de ser comunidad. Nosotros desde esta orilla del continente te recordamos, agradecemos tu servicio, valoramos tus palabras, pero sobre todo valoramos tus gestos que evidencian ese llamado a ser una iglesia entre los pobres, iglesia samaritana. Celebrar 10 años de servicios del Papa Francisco a nuestra iglesia y al mundo entero es celebrar una profunda inspiración al buen vivir, una profunda inspiración e invitación a que existe otro modo de transitar en este planeta, en esta casa común, reconociéndonos como hermanos y hermanas y reconociendo la casa común como nuestra hermana, madre, tierra. Celebrar 10 años significa también compartir los sueños que el Papa Francisco nos ha regalado. Este sueño de vivir en una iglesia, en una casa sinodal, en donde todos podamos encontrar un espacio y un lugar para ofrecer nuestros dones. Desde Argentina, como mujer, como religiosa, miembro del equipo de Pastoral Aborigen, también su pontificado ha sido una confirmación muy importante en el camino que estamos transitando junto a los pueblos. Este deseo de reconocer cada vez más a nuestros hermanos indígenas con una diversidad cultural, una cultura que nos aporta y nos enriquece. Y ojalá seguir transitando este camino en donde todos y todas podamos tener un lugar. Celebrar 10 años de pontificado del Papa Francisco significa reconocer el agua fresquita de manantial que el Espíritu nos ha regalado y nos sigue regalando en este tiempo. Bueno, ha sido una inspiración muy positiva, pues en los 10 años del Papa Francisco, él es el Papa que con más claridad a través de la encíclica Laudato Si, promueve al cuidado de la naturaleza, al cuidado del planeta, al cuidado de la tierra y también involucra la visión de los pueblos indígenas dentro de la Laudato Si, pero con testamentos bíblicos. Entonces, es muy inspirador que inclusive aquellos que no han sido católicos, inclusive aquellos que solo han sido activistas, han dicho, mira, hay un vocero internacional que empieza a hacer eco a toda la lucha que nosotros hemos llevado en todos estos años que ha sido la defensa de la Amazonía. La relación de Papa Francisco con la Amazonía es de verdadera sincronía, porque es cuando inicia su pontificado que también germina la Repan con sus primeras ideas, y Repan va a nascer en el segundo año de pontificado de Papa Francisco. Y él nos va a brindar con Laudato Si, esta carácter encíclica que va a convocar toda la humanidad, todos los habitantes del planeta para el tema de la economía integral y del cuidado de la casa común, y va a valorar mucho también el tema de la Amazonía, de la vacía fluvial del Congo. Y con esta evolución de la Repan, de sus movimientos, se van constituyendo las otras redes territoriales en los continentes, y el gran don de la convocatoria de los signos de la Amazonía, no para la Amazonía solamente, sino para toda la humanidad, a pensar todas las necesidades de las conversiones y también a nos iluminar con los sueños de querida Amazonía. Y a través de los cuatro sueños de la Amazonía, pues el Papa nos está haciendo presente que Dios tiene un sueño. Estos cuatro sueños que presenta el Papa Francisco no es solo el sueño de él, sino que a través de él el Espíritu nos está hablando. Lo que él nos plantea es el sueño de Dios, el sueño del Espíritu que tiene para la humanidad, de una convivencia en armonía, de que los seres humanos podamos evolucionar, podamos crecer, podamos llegar a nuestra perfección, pero siempre interligados con el otro, con las criaturas, con este hermoso planeta, este universo maravilloso que Dios nos ha dado, para que vivamos, para que seamos felices, para que en él lleguemos a la plenitud de hijos e hijas de Dios, pero siempre en relación y caminando juntos con el resto de la creación. Realmente para nosotros, desde la Cáritas de América Latina, de toda la familia, de las 22 Cáritas en esta región, ha sido realmente inspirador. Empezando desde su encíclica, la Evangelii Gaudium, donde nos llena de la alegría del Evangelio y dedica todo un capítulo a la dimensión social de la evangelización, ahí nos abrió un gran panorama para el trabajo que realizamos en América Latina, viendo en la acción social de la Iglesia, no una simple acción, sino realmente una acción evangelizadora, una dimensión social de la evangelización. Y eso permite también abrir espacios para que comprendan que no es un asunto ideológico, sino realmente una experiencia de evangelización en su plenitud. Pero después nos fue llevando más allá y nos puso de frente con esta gran casa común en la Laudato Si. Y ahí también nos inspira y nos reafirma en una serie de trabajos que veníamos haciendo en favor de la ecología integral, donde habíamos aprendido en nuestros pueblos originarios que esta madre tierra además realmente no solo era nuestra casa, sino que era una mamá y una hermana, como nos enseña en el número uno. Y eso también permitió reafirmarnos y continuar estos procesos en favor de la casa común. Y definitivamente nos ha fortalecido mucho en la relación con las redes a nivel latinoamericano, la presencia de las Caritas en la Repan, en la red Panamásórica, en la red especial mesoamericana y en la red del Gran Chaco y el Mato Aquifero Guaraní. Ha sido importante para llevar nuestra propuesta y también aprender de otros en la vida de la Iglesia en favor de la casa común. Como o rey declamó, agradecemos al Papa Francisco por su presencia y profecía desde el inicio de su pontificado. Assume el imenso desafío de dar visibilidad a la realidad del tráfico de personas y de la migración forzada. Seu testemunho nos anima y es inspiración en la misión como red de clamor que tece y amplía los fios del cuidado de la vida, especialmente junto a los migrantes, refugiados y vítimas del tráfico de personas. Comenzamos este camino, Vescovo y Popolo, este camino de la Iglesia de Roma, que es el que preside en la caridad de todas las Iglesias. Un camino de fraternidad, de amor, y la confianza entre nosotros. Estos 10 años de pontificado del Papa Francisco nos ha inspirado como Iglesia latinoamericana y caribeña a reafirmar nuestra opción por los más pobres y vulnerables, por nuestra Casa Común, como discípulos misioneros, y nos ha animado a caminar juntos, con coraje y esperanza, en comunión, participación y misión. Queremos expresar así nuestra gratitud a Dios por estos 10 años recorridos y nos unimos al Santo Padre en su empeño de hacer realidad una Iglesia sinodal y en salida hacia las periferias. Con la bendición de la Santísima Virgen de Guadalupe, patrona de América Latina y el Caribe, ¡Gracias, Santo Padre Francisco! ¡Gracias, Papa Francisco! ¡Obrido, Papa Francisco! ¡Gracias, Papa Francisco! Celam, Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño